La Cámara de Diputados escogió este martes las cinco ternas para la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, en una de las cuales incluye a la actual presidenta Lyselot Marte de Barrios. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, en pleno hemiciclo, el diputado Pedro Botello escenificó una rebeldía, un ataque de rebeldía, porque le fue negado un turno para tomar la palabra. Cuando todo parecía marchar con normalidad en el proceso de escogencia de las ternas, el diputado reformista Pedro Botello, evidentemente molesto, se subió encima de su curul para desde allí quejarse porque se le negó la palabra. ¡Voten, diputados! ¡Voten! 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 No ustedes que tienen tu maquillo, no ustedes que tienen tu maquillo, no ustedes que tienen tu maquillo, no ustedes sean tranquilos, tranquilos. El legislador alegaba que uno de los miembros escogido en una terna se había quemado en la evaluación. ¡Voten, vamos a marcar! La Cámara de Diputados, luego de acoger el informe de la comisión evaluadora, inició el proceso de elección. La primera terna fue presentada por el diputado Ramón Cabrera y está compuesta por Félix Álvarez Rivera, Margarita Melenciano y Juan Luis Selimán. La segunda la presentó el diputado Guido Cabrera y quedó conformada por Hugo Francisco Álvarez, Ramón Antonio Antigua y Bienvenido Juvenal. La tercera de las ternas fue propuesta por el diputado perredeísta Radamés González Sánchez y quedó integrada por Martín Antonio Cruz, Pablo Domingo del Rosario y Rina Alexandra Díaz. La cuarta fue aprobada tras una propuesta presentada por Nidio Encarnación del Partido Reformista Social Cristiano y quedó compuesta por Víctor Mateo, Pedro Antonio Ortiz y Silvia Magnolia Sierra. La quinta y última de las ternas fue propuesta por el diputado peledeísta Gustavo Sánchez e incluye a Pedro Cabrera, la actual presidenta de la Cámara de Cuentas, Lyselot Marte de Barrios y Carlos Noé Tejada. Sabemos que se hizo un gran trabajo en la comisión y sabemos que fueron jornadas largas. Felices también en la Cámara de Cuentas que hagan respetar sus atribuciones y lo que la ley dice que tiene que hacer. Estas ternas serán remitidas ahora al Senado de la República. De ellas, la Cámara Alta deberá escoger los cinco miembros y suplentes de la Cámara de Cuentas. Yarilis Calcaño, NCDN.